Este sábado 11 de julio parte el teatro de invierno en la comuna de Ancud. Con la presentación de la tía Carola se abre este espacio pensado para toda la familia y en especial para quienes por estos días comienzan a disfrutar de sus vacaciones. Serán nueve las obras teatrales que llegarán a la comuna desde este sábado hasta el próximo 27 de julio.